¿Qué es la calidad humana? Está en la ciudad, viene a hacer unas compras o vive acá en el barrio, en el centro y quiera pasar, yo qué sé, a sentarse un ratito, a leer un libro, a tomar un refresco, a lograr un momento de tranquilidad, también acá lo va a tener, esa es la idea. Bueno, mi propuesta es de cafetería, toda la parte de Ili, que es una marca italiana, que la verdad que es un placer poder traerla a salto esto, después toda la parte de jugos, licuados, té, un té que vamos a tener en exclusiva, que se vende únicamente en Punta del Este, que es argentino, que se llama Cúrate Alma, que tiene una propuesta realmente muy atractiva y de un sabor realmente exquisito, que seguramente les va a gustar a nuestros clientes. Y después toda la parte de pastelería, que ya conocen mis clientes, y bueno, y opciones saladas, muy interesantes también. Queremos salir un poquito de lo habitual y vamos a tener una línea que es lo único que no elaboramos nosotros, que es para celíacos, porque creemos realmente que es una necesidad en plaza, que cada vez hay más y tenemos más clientes, entonces bueno, le tenemos una propuesta variada en tanto dulce o salado para aquellas personas que tienen esa dificultad. Estoy junto a seis emprendedores, por eso se llama Espacio Emprendedor, los seis emprendimientos son Maricler, Celestia Diseños, Dazar, Raisa Castillo, Ideas Crea y CR Bordados. Carol, ¿con qué se encuentra aquel que sea visitante del Mercado 18? Bueno, aparte de las cosas del Espacio Emprendedor, que son todos productos artesanales hechos a mano, con distintos emprendimientos de la parte gastronómica, libros... ¿Y en tu caso, no en tu caso puntualmente? Y en mi caso puntualmente con bordados, bordados en punto cruz y bordados mexicanos.